Muy buenas a todos, yo soy Danuko y bienvenidos de nuevo en el canal. Hoy, como podéis ver, vuelve el coleccionismo en el canal. Y qué mejor manera que traeros el Super Starter Pack de la colección de Adrenalin XL 2020-2021. Antes de comenzar el vídeo, quería deciros... Perdón, perdón por subir este producto a los días en los que estamos. Porque hace ya como 3-4 semanas, sin exagerar, que la colección ya ha salido. Pero debido a ciertas circunstancias, como la universidad, el transporte, un poquillo de todo. La verdad es que no he tenido mucho tiempo. Y aprovecho en estos momentos, en estos tiempos libres que puedo, para traeros este material. Así que bueno, lo importante es haberlo traído aquí, hacer un buen videaco y que vosotros lo disfrutéis. Así que nada gente, no nos vamos a enrollar más, ¿vale? Ahora vamos a abrir el Mega Starter Pack de Adrenalin. Y bueno, antes de empezar, supongo que ya habréis visto... ...de que el fondo es nuevo, ¿vale? He hecho un gran cambio, la verdad, lo que es la iluminación, el sonido, un poquillo de todo. Como podéis ver, el fondo es diferente, ¿vale? La verdad es que no está todavía al 100%, ¿vale? Porque como podéis ver, por aquí me faltan algunos posters de más, ¿vale? Y también quitaré algunos cuadros de aquí. Y otra cosa de la que me he podido beneficiar, de la cual he comprado, he adquirido. Que bueno, que como estáis escuchando aquí, se escucha de... Así que nada gente, vamos a dejar ya de deciros gilipollas, ¿vale? Y vamos a abrir ya el magnífico Starter Pack, ¿vale? Ahora haremos un cambio de cámaras, como hacíamos siempre al traer estos productos, ¿vale? Vamos a cambiar de cámaras. Os vamos a enseñar todo el material que contiene el Starter Pack, ¿vale? Que no lo he dicho, pero viene el álbum, más la revista Jugón... No, la revista Jugón no, perdón, la guía oficial de la colección. Así que nada, no nos vamos a enrollar más y vamos a la acción. Vale gente, como podéis ver, ya tenemos por aquí en la mesita el Starter Pack. Así que nada, procedemos a abrirlo, ¿vale? Como siempre hacemos, ¿vale? Empezaremos viendo la guía oficial, ¿vale? Y luego ya abriremos el Starter Pack, ¿vale? Así que bueno, vamos a quitarlo del cartrón dos plásticos. Hostia, que ruido que hace esto. Vale, bueno, aquí veis el cartón. Lo vamos a sacar fuera de cámaras, perfecto. El álbum lo dejamos hacia un lado, ¿vale? Y ahora vamos a abrir la guía oficial de esa colección de Adrenaline XL 2020-2021, ¿vale? Así que bueno, vamos a abrir la guía y vamos a ver qué nos ofrece. Así que nada, vamos a abrirla. A ver si podemos. Ahí está. Perfecto. Vamos a quitarle el plástico y vamos a ver qué tal es esta nueva colección, ¿vale? Deciros que ya he abierto unos cuantos sobres, ¿vale? Pero lo que es el álbum todavía no lo he abierto, ¿vale? Así que bueno, con esta guía vamos a ver cómo son las cartas y todo, ¿vale? Así que bueno, voy a bajar un poco el brillo que con el foco y que la iluminación del móvil la tengo a tope. No se va a oír mucho. Ahí está. Pues bueno, vamos a enseñaros la guía oficial, ¿vale? Aquí veis 32 páginas contadas las cartas y todo lo que debes saber acerca de la colección, ¿vale? Así que bueno, vamos a abrir. Y aquí en primera página, pues nos dan un poco de información, como siempre, en cada año, ¿vale? Luego por aquí las reglas de juego. Ahí está. Luego aquí, pues nos dicen las cartas. Bueno, esto también es de las reglas de juego. Y aquí ya nos dicen el tipo de cartas que vienen en la colección, ¿vale? Aquí tenemos el primero, las cartas básicas. Lo típico, que nunca falla. Y luego una novedad que ha puesto Panini, esta vez ha cogido la idea de Mea Crax. Y lo que han añadido a Adrenalin, en Adrenalin, han sido los escudos. Ahí veis que pone novedad. Ahí está. Los escudos son una novedad de Adrenalin este año. Luego también por aquí tenemos los ídolos, que esto pues lo típico también. Los guantes de oro también típicos. Ahí está. Los titanes. Otra novedad juntamente a los escudos, ¿vale? Ahí está. Básicamente son de defensas. Bueno, excepto Casemiro, que es medio centro. ¿Vale? Ahí están los titanes. Luego aquí los diamantes. Ahí está. También tenemos los factores goles. O sea, los factores gol, perdón. Otra novedad para la colección de Adrenalin. Que en este caso, esta sección se basa básicamente en los delanteros. En los killers de cada equipo, ¿vale? Bueno, de todos los equipos no, sino de los más destacados. Por aquí tenemos superhéroes. Que es una novedad. No, no. Perdón. Novedad no. No, sino que vuelven. Ahí está que pone vuelven. Perfecto. Bueno, pues aquí los superhéroes. Que antes eran tridentes. Si mal recuerdo. No lo sé. Luego por aquí también tenemos supercracks. Lo típico. Y aparte han añadido una nueva serie de supercracks. Ahí veis. Que se llama supercrack plus. ¿Vale? Que básicamente están centradas en las cartas de Joao Félix. Del Atlético de Madrid. Y de Ullarzabal. De la Real Sociedad. Hay dos cartas de cada jugador. Una con la equipación local. Y la otra con la equipación visitante. ¿Vale? Y luego por aquí ya. Pues viene lo tochísimo de siempre. Aquí están los cinco balones de oro. Que son Messi. O Black. Luego por aquí tendríamos. A ver. Ya ni me acuerdo. Sergio Ramos. Luis Suárez. Messi. O Black. Y el otro de Madrid es Benzema. Y luego. La novedad. Hay el balón de oro. De Messi. Antes había el Platinum. No sé. Ya ni me acuerdo. Pero también era un tocho. Y esta vez. Han innovado también un poco. Y han sacado este. Pues esta carta. El balón de oro. Que corresponde al de Lionel Messi. ¿Vale? Y luego por aquí. La carta invencible. Falta. No sé si se la han dejado o qué. Pero bueno. Aquí nos hacen publicidad del juego online. ¿Vale? Ahí está. Ah vale. Ya me extrañaba. Aquí tenemos la carta invencible. ¿Vale? La carta más tocha de la colección. Podríamos decir. ¿Vale? Y luego por aquí. Pues nos dicen todos los equipos. ¿Vale? Aquí nos dicen cuántas cartas brillantes tiene cada equipo. La carta con mayor puntuación del equipo. ¿Vale? Aquí pues todos los equipos. ¿Vale? Ahí está. Y luego por aquí. Lo del concurso del super golazo. No super golazo no. Perdón. De Adrenaline. ¿Vale? Que sorteaban 5000 balones. Pero esto ya. Ya está pasado. ¿Vale? Porque creo que ya han entregado los balones y todo. Y luego por aquí tenemos un listado de todas las ediciones limitadas de la colección. ¿Vale? Pues algunas van a salir en este mega pack de lanzamiento que tenemos por aquí para abrir. ¿Vale? Luego en la teamboxer y oro. Que también os la traeré en el canal. Pues salen Carrasco, Yaguaspas, Hazard y Musag, Rookie. Rookie también es una nueva novedad. Luego por aquí tendríamos el sobre premium oro. Lo típico también. La compact box platinum. El sobre premium. Y luego las tres revistas jugones. ¿Vale? Deciros que todo esto. Todos estos materiales. Tanto el sobre premium oro. La compact box platinum. Como la jugona. El sobre premium. Todo esto os lo voy a ir trayendo en el canal. ¿Vale? A pesar de que sea muy tarde ya. Pero ya sabéis que tengo que subir sí o sí esto. ¿Vale? Así que bueno. Vamos a seguir. Luego por aquí tenemos. Bueno. Más adrenalín. Más publicidad. Y luego por aquí nos dice la boxer y oro. Que ya ha salido. ¿Vale? La verdad ha salido con una novedad. Y es que por aquí. Os pongo una imagen. Para que veáis. Que lo que han hecho Panini. Es poner un cartoncito. La verdad. No sé por qué lo han hecho. Pero bueno. Y bueno. Aquí tenemos la boxer y oro. 11,95. Mismo precio de todos los años. Luego por aquí el sobre premium oro. Que vale 10 euritos. Y nos trae estas cartas. Y más. Y luego por aquí tendríamos la compact box platinum. Que para mí. Es el mejor producto de esta colección. ¿Vale? No es porque sea barata ni nada. Sino. Por cómo está diseñada la latita. ¿Vale? Ahí está. 7,95. Creo recordar que antes valía 6,95. Así que los cabrones han subido un euro. Y luego por aquí tendríamos los sobres premium. Las limitadas. ¿Vale? Que aquí os voy a poner una foto de una limitada. Que me salió en un sobre premium que abrí fuera de cámaras. Que se trata de... Mira. Pues de esta misma carta. O de gar firmada. ¿Vale? Así que a ver. Así que a ver. Cuando os traigamos el sobre premium oro. O sea el sobre premium. Perdón. A ver si nos vuelve a salir una limitada. ¿Vale? Así que bueno. Y por aquí seguimos. Tenemos aquí Adrenalin Plus. La actualización que todavía no ha salido. ¿Vale? Bueno. No sé si cuando suba este vídeo ya habrá salido. ¿No? ¿Vale? No lo sé. Pero bueno. El caso es que justo hoy cuando lo estoy grabando todavía no ha salido. ¿Vale? Ahí está la actualización. Bueno. Hay algunas cartas que sí que han salido. Como Ricky Puch. Lucas Vázquez. ¿Vale? En productos de Adrenalin. Pero la actualización en sí no ha salido. ¿Vale? Y luego por aquí pues tendríamos un checklist. Ahí está. De la colección de Adrenalin. Y luego publicidad de la revista Jugón. ¿Vale? Que también van a incluir estas cartitas. Perfecto. Pues bueno gente. Esto sería la guía oficial. ¿Vale? Y ahora sí que sí. Vamos con lo tocho. ¿Vale? Vamos allá a abrir el starter pack de la colección de Adrenalin. La verdad es que ya tenía muchísimas ganas. Porque bueno. Como ya habéis visto. Hacía como tres meses. Casi tres meses. Que no grababa un vídeo. Y la verdad. Esto lo tenía ahí por en casa. En un sitio. A esperar. A que lo grabase. Así que bueno. Ya ha llegado el momento. Gente. Vamos a abrirlo. Vamos a sacar el material. ¿Vale? Y vamos a ver lo que contiene. ¿Vale? Vamos a sacar el plástico fuera. ¿Vale? Y vamos a ver lo que contiene. ¿Vale? Pues por aquí tenemos el tablero de juego. ¿Vale? Voy a poner así. Perfecto. Aquí tenemos el tablero de juego mítico. Ahí está. Y aquí pues nos viene también publicidad del juego online. Perfecto. Lo vamos a dejar a un lado. Luego por aquí tenemos cinco sobrecitos. Creo que antes eran cuatro. Así que bueno. Han añadido un sobre. No está mal. Luego por aquí el checklist. ¿Vale? Para apuntar las faltas y todo esto. Y luego por aquí la gran novedad. Son las ediciones limitadas. Que nuestros amigos de Panini. Las han envuelto con este papel. ¿Vale? La verdad es que es un gran avance en esto. ¿Vale? Ya que pues nos aseguran de que están protegidas las cartas. Esperemos que al abrir el sobre estén bien protegidas las cartas. ¿Vale? Y bueno. Por aquí pues tenemos el álbum. El mega archivador para colocar las cartas. ¿Vale? Y aquí veis también las hojas en grande de la checklist. ¿Vale? O sea en total hay tres checklist. ¿Vale? Así que bueno. El álbum lo vamos a dejar a un lado. ¿Vale? Y vamos a abrir el sobrecito. ¿Vale? Vamos a empezar a abrir el material. Empezamos con este sobrecito blanco. Que son las ediciones limitadas. Así que nada. Vamos a abrirlo y a ver que sale. Vale. A ver. Voy a poner bien la iluminación. A ver. A ver. A ver. Perfecto. Bueno pues por aquí tenemos a Rakitic Edición Limitada del Sevilla. Ahí está. A ver si se enfoca. Ay la iluminación que me jode. A ver. A ver. A ver. A ver. Vale. Ahí está. Rakitic Edición Limitada del Sevilla. Luego por aquí también tenemos a Coutinho Edición Limitada del FC Barcelona. Y también tenemos a Inaque Williams, la Pantera del Atletic Club de Guelbao. Ahí está. Pues estas tres ediciones limitadas son las que nos vienen en el Starter Pack. ¿Vale? Así que si quieres tener estas tres limitadas. Te tienes que comprar el Starter Pack. ¿Vale? Así que bueno. Lo vamos a apartar. ¿Vale? Y vamos a ponerlas por aquí. Las ediciones limitadas. ¿Vale? Perfecto. Uy. Vale. La iluminación me está jodiendo en este vídeo. ¿Eh chavales? Vale. Yo creo que así está bien. Vale. Pues ha llegado el momento de abrir los sobrecitos. ¿Vale? Vamos a abrir el primer sobrecito. A ver que toca. No creo que vaya a tocar gran cosa. La verdad. En estos sobres del Starter Pack. ¿Vale? No hay que confiar mucho. Pero bueno. Bueno. Aquí ya se ha visto la especial. Pero bueno. Ya la veremos al final. Y bueno. Vamos a empezar con este primer sobre. Tenemos por aquí a Yuri Berchiche. A ver. La iluminación. Madre mía. A ver. A ver. A ver. Perfecto. Tenemos a Yuri Berchiche. Del Atletic Club. Le sigue Juan Cruz. Del Osasuna. Por aquí tenemos a Aido. Del Celta. Y terminamos con Melero del Levante. ¿Vale? Bueno. Por aquí tenemos la letra Y. ¿Vale? Ahí está. Vamos a dejar el código por aquí. Y tenemos dos especiales. Ahí está. Un escudito. Que es el escudo del Elche Club de Fútbol. Está el primer escudito que nos sale del club ilicitano. Ahí está. Y luego la otra especial que ya la habíamos visto. Es Diego Costa. Factor gol. Del Atlético de Madrid. ¿Vale? Lo vamos a dejar por aquí. Perfecto. Y nada. Vamos a por este segundo sobrecito. Ya habéis visto que. Bueno. En este segundo no ha tocado. Gran cosa. La verdad. ¿Vale? Así que bueno. Vamos allá. Con el segundo sobre. ¿Vale? Lo vamos a abrir al revés. Para que no se vea la especial. ¿Vale? Así que bueno. Vamos a abrir el sobrecito. ¿Vale? A ver si podemos. Que se derroga. Ahí está. Y bien. Por aquí tenemos a Fernando Pacheco. Del Alavés. Le sigue Josan. Del Elche. Por aquí tenemos a Vesga. Del Atletic Club de Bilbao. Miquel Rico del Huesca. Y terminamos las especiales. Especiales. Con el algeriano Nabil Fekir. Del Betis. Vale. Las especiales. O sea. Las especiales. Las normales. Por aquí. Luego la letra D. Aquí. Y solo hay una especial. Puede ser que sea super crack. Vamos a ver. Pues ahí está. Tenemos ojo. Luka Modric. Del Real Madrid. ¿Vale? Ahí está. Lukita Modric. El croata. Del Real Madrid. Perfecto. Muy buena carta. La verdad. La vamos a dejar por aquí. ¿Vale? Y bueno. Vamos a por el tercer sobrecito. Y hemos llegado al ecuador de los sobres. ¿Vale? Así que bueno. Vamos a abrir este tercer sobrecito. Y a ver si tenemos la misma suerte. Que en este anterior sobrecito. Así que nada. Vamos allá. Y por aquí tenemos a Roberto Torres de los Asuna. Le sigue Tapia del Celta. Por aquí tenemos a Nacho del Valladolid. Y terminamos con Savage del Atlético de Madrid. Perfecto. Las normales por aquí. Vamos a ver las especiales. Vamos a empezar con esta. Con esta carta medio. Que es Maximovich. Ídolo del Getafe. Ahí está. Vale. Los ídolos los vamos a dejar por aquí. Esto lo voy a subir. ¿Vale? Para que quepan más cartas. Uy va el micro. A ver. A ver. A ver. La iluminación hoy. No. Me está dando una mala pasada chavales. Pero bueno. Y bueno. Finalizamos este sobre con el delantero. Que es. Paquito Alcácer. Factor gol del Villarreal. Ojo que nos han tocado dos factores gol. No hay tan mal chavales. Así que nada. La dejamos por aquí. Y bueno. Solo ya quedan dos sobrecitos. Así que nada. Vamos a abrir este sobrecito. A ver que nos sale por aquí. Que nada. Vamos allá. A ver. A ver. A ver. Y bueno. Ojo. Empezamos bien. Tenemos a Casemiro. Del Real Madrid. Le sigue Cala. Del Cádiz. Por aquí tenemos a Diacavi. Del Valencia. Bataglia. Del Alaves. Y terminamos con Zuby Mendy. De la Real Sociedad. Ahí está. Pues en este sobre va a venir una especial. Vale. Aquí tenemos la letra A. El código. Y esta debe ser un super crack. A lo mejor. Pues no. Es un diamante. Este también es del Real Madrid. Ahí está. Rodrigo Goez. Diamante. Del Real Madrid. Ahí la veis. La carta de Rodrigo el Brasileño. Vamos a apartar el checklist. Vale. Que lo vamos a poner pues. Por aquí en el álbum. Y aquí dejamos la de. Rodrigo Diamante. Vale. Y ahora sí que sí gente. Vamos a por el último sobrecito. De este starter pack de Adrenaline. Vale. Así que nada. Vamos a abrirlo. Vale. A ver que nos sale. Y por aquí tenemos a Luke de Jong. Del Sevilla. Le sigue Jorge Molina. Del Granada. Por aquí tenemos a Sergi Roberto. Del Barcelona. Continuamos con Bryce Méndez. Del Celta. Kangin Lee. Del Valencia. Y ojo chavales. Que volvemos a tener una especial. Lo que puede ser. Diamante. O Supercrack. Así que bueno. Vamos a girarla. Y a ver. De qué se trata. Ahí está. Tenemos otro diamante. En este caso. De Pedri Diamante. Ahí lo veis. Pedri del FC Barcelona. Ahí lo veis. Pues nada gente. Esto ha sido lo que nos ha deparado. El starter pack. Vale. Ya habéis visto. Pues que nos han tocado un poco de todo. Escudos. Ídolos. Supercracks. Diamantes. Y factores. Goal. La verdad. Que ha faltado por salir. Los titanes. Que hay cuatro. Y los guantes de oro. O cinco. Creo que hay. Y de guantes de oro. También hay cinco. Así que bueno chicos. Lo dicho. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así. Darle un pezco de like. Suscribiros si no lo estáis. Activar la campanita. Y comentar cualquier cosa. Abajo en los comentarios. Que os daré corazoncitos. Vale gente. Despido el vídeo aquí. Porque justo cuando lo grabé. Pensaba que salía el trozo del final. Y no me di cuenta hasta ahora. El momento en el cual estaba editando el vídeo. Así que sin más. Se despide Takuko. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Tief. 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 ¡Gracias!